La primera victoria de Azpuma en el Campeonato de Liga de Ascenso tuvo un protagonista con dos anotaciones. Aarón Solorza no marcó dos de los tres goles que sellaron la victoria como visitante contra Acerri. Tuvo que seguir el objetivo que era ganar en visita, que es lo más importante, y más con un buen resultado. Y no, seguir trabajando entre la semana para conseguir esos triunfos. Comenzar con dos goles es un buen presagio para este futbolista que sueña con tener una gran campaña. Sí, gracias a Dios. Esos dos goles son muy importantes y espero conseguir más goles para ayudar al equipo y tener esa misma confianza. Para darle confianza al entrenador que me siga tomando en cuenta y también que mis compañeros puedan dar lo mejor de ellos para conseguir esos buenos resultados. Él sabe que ante la salida del futbolista siempre hay que tomar la estafeta y contribuir para sacar la tarea adelante. Sí, también como se van, también vienen compañeros que se esfuerzan y lo importante es que sigamos teniendo esa confianza, que trabajar como familia para seguir llegando al objetivo que es ser campeón y también pensar para el próximo partido que es contra Corriada y hacer un buen trabajo entre semana. Y es que los goles dan confianza. Tener confianza para sacar buenos partidos y también esperar que podamos dar lo mejor de nosotros y seguir trabajando en grupo para conseguir buenos resultados. Aspuma recibe el fin de semana a Curridaba.